Atardecer acá en la ciudad de Cali, con el cementerio de Silvea. No sé, ya está. Debería que llegue la formación del Ministerio de Salud en cuanto a que no vaya a ser por la pandemia. Recuerde que ya cumplió el 24, si no está en boca, para que no vaya a ser por el normal. Llevamos a llegar aquí en la capilla de San Ramón Nonato. ¡Ay! ¡Ay! No, y ahí otra del otro lado. Le llevamos abajo. Y otra de abajo, pues le pasamos una rato. Una somatía opuesto. Atardecer acá en la ciudad de Cali, con esta apertura de 23 grados centígrados. Energía normal, el puerto normal, el cabrio operando normalmente. Y ahorita vamos a ver un monumento, que es el único monumento que murió a los estudiantes caídos. Los estudiantes universitarios. Está aquí en Silvea. Está a un lado. Allá está, mira. Lo ve. Todo blanco que ustedes ven allá. Que sobresalen esos árboles. ¿Ya lo vieron? No. Este es el monumento en contra de la opresión, sí. Ah, ya lo vi. Ahorita lo vamos a ver más de cerca. No. 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 Seguimos en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero que directamente sirve desde el cable aéreo de Siloé a 100 minutos. Este atardecer, el sol, el día de tarde, el martes, el día de diciembre. Recuerden que ya salieron 24 personas por la pandemia, pero son evitados. El monumento se empotró en diciembre de 1958, pero este es de Bellas Artes y del IPC de Cali, el maestro Castañeda, el maestro Álape. Ya van las cinco y pico y el sol todavía no se va. Es un patrimonio, pero no lo recomiendo. Es en contra, precisamente, del gobierno, de los dictadores. El monumento de mi madre, los estudiantes caídos. ¿Me llamaste? Sí. Yo le puse el nombre y el maestro Ála Pendida y el maestro Castañeda, sentado. No le hayan puesto nombre. Con el lado de acá, está colorido. En estos días lo vamos a retocar. Y el maestro, 50 años después, lo restauró. El propio que lo hizo en el 18. Esa es una casa muy bonita. Allá donde está ese carrito, es una cápsula. Ese man es artista. Ese man pinta, ese man... Ese man... Ese belleza. No, yo también. No. En la casa de López tiene ahí pinturas y tiene una cuña cuadra bien chévere. Es una cámara. Es una cámara. En la itinerada este? Es una cámara. No, yo también, no lo puedoucitar. No, tuve un mes. Me dices, pero es dónde estar nada. Y no, no... Sí. Allá ensemperado y dopodítulos. Es una cámara nada. EnВ lake y dé mi niña, ve un mes aquí. chlorofila distancia, atardecer-, Marte el 16 de la noche Tiene bastante viento donde ustedes lo pueden tomar, caminas de lluvia para hacer el coche Están teniendo en esta tarde este martes 16 de la noche Tiene bastante viento, amenaza de lluvia para las horas de la noche Hoy es martes 16 de la noche Tiene bastante viento, caminas de lluvia para las horas de la noche Tiene bastante viento Chau chau y también Tiene bastante viento Tiene bastante viento Tiene bastante viento